Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas, buenas tardes. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ¿qué está pasando? Pues que estamos en una fase de corrección, ¿no? Seguimos en ella, no hay nada todavía que nos indique lo contrario y mientras el mercado sigue así, pues lo único que se puede hacer es o invertir en intradía si no se quiere quedar un enganchado, porque sí que es cierto que los movimientos bajistas, pues normalmente suelen ser muy bruscos y es cierto que los rebotes en mercados bajistas también son muy veloces y muy fuertes, con lo cual se puede hacer operativa en el corto plazo de intradía y esperar a que nos dé ya en el futuro una señal de que el mercado pues ya ha terminado la corrección para subirnos y generar cartera, ¿no? Así que de momento pues la expectativa es esa, esperar a ver si termina ya de corregir. De momento los 3.200 puntos S&P 500 han aguantado. De momento están aguantando, pero hay que ser muy cauto todavía porque, bueno, es cierto que cuando perdimos la zona de los 3.295-3.300, eso nos ha activado una figura de rango lateral roto por la parte inferior que nos marca un objetivo hacia la zona de la media ponderada de largo plazo que está en el entorno de los 3.170. Con lo cual no es descartable que desde donde estamos ahora pudiera haber algún rebote mínimo en el corto plazo, pero la teoría nos dice que lo más probable es que ese objetivo se pueda cumplir. Con lo cual yo creo que todavía podemos ver caídas y en caso de que la corrección fuese en lateral, que también pudiera ser, pues todavía no nos ha dado en ningún caso señal de compra. Así que de momento pues precaución. Hablemos ahora de compañías. Si te parece, Sergio, antes de tocar el BBVA o Telefónica o Solaria o Adidas, que son algunas de las compañías por las que sí me gustaría preguntarte si nos da tiempo, IAG, no sé si hay razones fundadas o no para creernos también algunas de las cosas que se están rumoreando hoy en el mercado, que podría necesitar otra ampliación. Bueno, lo que está claro es que la ampliación de capital cuando se ha planteado, se ha planteado con el objetivo de tener un año de pulmón financiero, al menos, con la idea de que se pueda empezar a recuperar la economía, de que la demanda de vuelos se pudiera recuperar. Pero es cierto que ahora volvemos a tener encima de la mesa el coronavirus, siguen aumentando a nivel mundial los casos, cada vez hay más incertidumbre sobre el descontrol que se tiene en este sentido, con todos los países, porque parece que no hay ningún país que lo tenga claramente controlado y, por supuesto, mientras no haya una claridad con respecto a qué va a pasar con el coronavirus, pues evidentemente la demanda de vuelos se va a ver claramente reducida. Y mientras no haya una demanda de vuelos clara, pues los ingresos de las aerolíneas se van a ver muy mermados y, por tanto, también sus beneficios. Con lo cual, yo espero que al menos 2021 sea un año malo para las aerolíneas y a partir de 2022 sería cuando podríamos empezar a pensar que pudiera haber algo de recuperación clara de beneficios, siempre y cuando la cosa vaya mejor y se tenga controlado el virus. Así que, bueno, pues no sería descartable que en el futuro, si todo sigue así, pudiera hacer falta alguna segunda impresión de capital. ¿Y si tuvieras que elegir entre comprar raciones del BBVA y Telefónica? Pues me quedaría con el BBVA. La verdad, sabes que no me gusta ninguna de las dos, ¿no? Sí, sí. Son dos valores que no me gustan, pero en el corto plazo lo que está haciendo el BBVA me parece que es más probable que pueda rebotar algo más. Entonces, bueno, pues hoy hemos tenido una buena noticia, ¿no? El hecho de que se suban los tipos de interés en Turquía le beneficia porque tiene negocio allí y porque la lira turca también se aprecia, con lo cual eso es beneficioso para el banco y eso se está viendo hoy claramente marcado en sus acciones, que nos está dejando una vela envolvente al CISTA en el muy corto plazo, con lo cual, bueno, yo creo que eso nos podría llevar un poquito más de impulso quizás hacia la zona de los 2.42 y esa sería, si entrase en el BBVA, que no entraría, esa sería la zona en la que me saldría. Telefónica no me gusta en ningún caso, es un valor que sí, que bueno, que parecía que intentaba rebotar hoy al comienzo de la sesión, pero se está alejando un poco de los máximos y está en una tendencia claramente negativa. Así que si tuviera que quedarme con alguno de los dos, BBVA. Y Adidas, rápidamente, Sergio, tras los resultados de Nike. Efectivamente, Adidas es una compañía que dio resultados negativos, los últimos que dio fueron pérdidas, pero es cierto que los resultados de Nike nos dan el lugar a pensar que se pueda recuperar el sector. De hecho, lo que se espera ya de Adidas es que para el próximo trimestre, cuando se den resultados, marque un beneficio de un beneficio por acción de 2,62 euros. Así que, de momento, yo creo que las acciones de Adidas serían un mantener si se estuviese dentro. Es cierto que se podría poner un stop en la zona de los 268,3, por si perdiese ese nivel, pues asegurar beneficios. Pero, de momento, pues es cierto que ha cumplido tres impulsos, ¿no? Tres impulsos alcistas, que lo teníamos objetivo en 279, eso ya lo ha cumplido. Pero bueno, de momento, mientras no pierda los 268,3. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y también puedes darle a la campanita para activar las notificaciones. Gracias.